Arrancamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a la misión del día de hoy, el rey poeta Nesahualcóyotl. Vamos a arrancar con el primer nivel. Y para antes de pasar a las preguntas, pues necesitamos informaciones. Por eso que hoy tenemos una invitada especial. Ella es Carola Díez. Carola Díez es una promotora internacional de la lectura infantil y también un amante de la historia. El día de hoy nos va a dar una cápsula informativa que nos va a ayudar a contestar de manera correcta todas y cada una de las preguntas que vamos a tener. Así que adelante Carola, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, hola, al contrario, muchas gracias a ti Marco por la invitación y gracias a todos y a todas las que están conectados. Qué bárbaro, las estoy viendo aquí en la pantalla y me da muchísimo, muchísimo gusto. Bueno, pues yo les voy a contar algunas cosas sobre este nombre que seguramente han oído mencionar, Nesahualcóyotl o Nesa, como también le dicen actualmente de cariño, pero a lo mejor lo hemos oído mencionar pues como el nombre de un municipio, como el nombre de un lugar. Hoy vamos a ver un poquito quién fue, fue una persona que existió y que precisamente desarrolló todo su actuar en lo que hoy es el Estado de México, en la parte de Texcoco. Bueno, pues les voy a mostrar algunas imágenes y les voy a leer también, a ir contando algunas cosas sobre este poeta y gobernador de la ciudad de Texcoco. Entonces, vamos a compartir. Pues quiero que platiquemos un poquito de la obra de Nesahualcóyotl. Y lo primero que les voy a compartir es un poema, un poema del poeta, de este es el rostro más conocido de este rey poeta, cuyo texto más popular, el texto que más nos ha llegado de él, tiene unas versos muy hermosos y dice lo siguiente, dice, amo el canto del Censontle, pájaro de las 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero lo que más amo es a mi hermano, el hombre. Y con esto Nesahualcóyotl nos hablaba ya en esta ciudad que estamos viendo, en esta ciudad rodeada de un lago, voy a hacer una una pausita en el compartir para contarles que ya en ese momento este hombre, este rey Nesahualcóyotl venía de una cuna muy importante, porque su mamá era la princesa Mexica y su papá era el señor de Texcoco. Su familia materna y paterna se encargaron de prepararlo para el trono. Fíjense bien, Nesahualcóyotl fue un gobernador reconocido, porque además de mantener un gobierno exitoso, ¿saben cuánto tiempo duró su gobierno? 43 años. Eso debe ser como la edad de sus papás más o menos o no, ¿verdad? O de sus abuelitos a veces. Bueno, la cosa es que cuando gobernó Nesahualcóyotl, Texcoco, fue una época dorada, fue un periodo buenísimo, la ciudad fue muy exitosa, la gente vivía muy bien. Y bueno, este rey dedicó a una gran parte de su vida a la poesía y por eso se ganó el título de rey poeta. Desde niño recibió una muy buena educación. Primero lo criaron en el palacio, de acuerdo a su futura posición como tlatoani, y luego ingresó en el calmeca. Este era el nombre que tenían las escuelas para gobernantes allá en Texcoco. En ese tiempo se desarrollaron en la sociedad tolteca dos cosas muy importantes. Se desarrolló por un lado la escritura y por otro lado la religión. Nesahualcóyotl siempre tuvo mucho interés por las ciencias y por las artes. Fue un gobernador que no solamente fue un rey poeta, sino que también fue un gran ingeniero, como estamos pudiendo ver en la ilustración. La ciudad realmente se creció bajo su régimen. Bueno, en ese tiempo se desarrollaron pues, fíjense, las artes, la literatura y la música. Hay bastantes códices crónicas y poemas en Nahuatl que hablan de Nesahualcóyotl. Ahí les veo otro versito. Dice, sobre la estera de flores pintas tu canto, tu palabra, príncipe Nesahualcóyotl. Es un pedazo de un poema anónimo que le escribieron para reconocer sus triunfos como gobernador. Él fue un rey muy querido por su pueblo, principalmente porque durante su reinado se dio un tiempo de belleza nunca antes vista en su sociedad. Era un hombre querido y admirado, una representación de todo lo que aspiraba un ciudadano promedio de la ciudad de Texcoco. Era fuerte y un gran estratega militar, además de un filósofo y escritor muy importante. Como la mayoría de su obra fue borrada con la historia, se ha perdido casi todo lo que fue su vida, así que principalmente lo que se sabe de él son sus posiciones. Hasta el día de hoy seguimos apreciando la obra que nos dejó y sobre todo seguimos apreciando también su imagen en estatuas, en monumentos, en códices y estas son algunas de las imágenes más antiguas que nos han llegado de aquella época en la que reinó Nesahualcóyotl sobre el señorío de Texcoco. Y bueno, pues espero que este primer panorama de la vida de Nesahualcóyotl les haya dejado un poquito más ver cómo fue sus inicios, cómo fue su infancia y cómo fue un rey tan querido por su pueblo. Bueno, pues gracias, adelante. Muchas gracias Carola, pues vámonos a la misión, vámonos directo a las preguntas. Vámonos a la primera, falso y verdadero. Nesahualcóyotl fue un poeta y gobernador de la ciudad de Texcoco. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Si ustedes consideran que es verdadero, tienen que seleccionar el color azul. Si ustedes consideran que es falso, color rojo. Y la respuesta correcta es, por supuesto, color azul. Esto es verdadero. Aquí vemos precisamente cómo 53 de los participantes, o sea, todos acertaron y tuvieron bien la pregunta. Seguimos y vemos un score, es un marcador. Son los puntos que hicieron. Todos la tuvieron bien. Pero ¿por qué Leonardo aparece con 956 puntos? Porque fue el que se tardó menos en contestar. Entonces, entre menos tiempo tarden, más puntos van a generar. Ya le agarraron la onda, pues vámonos a la siguiente pregunta. Y dice, de acuerdo con el poema, el inicio es lo que más amaba Nesahualcóyotl, el canto del cenotlín, el color del jade, su hermano el hombre o el perfume de las flores. La respuesta correcta es, su hermano el hombre. Y aquí vemos cómo ya se dividen las respuestas. 19 fueron por el color rojo y se equivocaron. No pasa nada. También en la equivocación hay aprendizaje. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Su mamá era la princesa mexicana y su papá era el señor de Texcoco? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Vemos cómo están contestando de manera muy rápida. Eso es algo muy bueno porque tenían muchos puntos. La respuesta correcta, por supuesto, es el color azul. Esto es verdadero. Siguiente pregunta. ¿Tiempo que duró el gobierno de Nesahualcóyotl, época dorada, de Texcoco? 20 años, 43 años, 13 años o 16 años. La respuesta correcta, color azul, 43 años. Siguiente pregunta. ¿Título otorgado a Nesahualcóyotl por dedicar gran parte de su vida a esta actividad? ¿El gran gobernante, el rey de Texcoco, el príncipe Nesahualcóyotl o el rey poeta? La respuesta correcta, color verde, el rey poeta. Siguiente pregunta. ¿Nombre que se le daba a las escuelas para gobernantes en Texcoco, Tecámac, Tlatoani, Malignali o Nátli? Y la respuesta correcta es, por supuesto, color rojo. Vamos muy bien. Están haciendo muchos puntos y avanzamos muy rápido. Siguiente pregunta. ¿En ese tiempo se desarrollaron en la sociedad tolteca la agricultura y la religión? ¿Esto es falso o esto es verdadero? La respuesta correcta, por supuesto, que es falso. Se desarrollaba la escritura y la religión. Siguiente pregunta. ¿Fue un rey por su pueblo, principalmente porque durante su reinado se dio un tiempo débil y esa nunca antes visto en la sociedad? ¿Esto es verdadero o esto es falso? La respuesta correcta, por supuesto, es verdadero. Siguiente pregunta. Además de ser filósofo y escritor importante, ¿también fue un gran...? Sacerdote, guerrero, estratega militar o astrónoma. Además de ser un gran filósofo y escritor, también fue... La respuesta correcta es, color mostaza, también fue un gran estratega militar. Podríamos aprovechar este tiempo, ya que estábamos en la última pregunta del primer nivel, para pasar, Carola, a la segunda cápsula informativa. Muy bien, vamos allá. Vamos a mirar un poquito de este hombre, del cual ya vimos un poco sobre su carrera, sobre su mandato, sobre algunas cosas que le pasaron. Vamos a ver que su nombre, Nezahualcóyotl, quiere decir en náhuatl, coyote hambriento, o coyote que ayuna. Bueno, fue un gobernador, fue un militar, fue todo eso, un poeta, todo esto que ya vimos, y nació en el año indígena Tetochtli. Y si habláramos un poquito más de náhuatl, sabríamos que esto quiere decir el año uno, conejo. Corresponde de nuestro conteo, que es el conteo cristiano, corresponde al año mil cuatrocientos dos. ¿Y qué creen? Si se imaginaron que había sido un gobernador adulto, muy grande, pues no. Fue un gobernador sumamente joven. Nezahualcóyotl, atención, sube el trono a los doce años. A los doce, ya era gobernador de todo aquel señorío de Texcoco. Después, pasa dos años expulsado de la ciudad y al cumplir dieciséis, huye, ¿no? Cuando asesinan a su padre. Es un tiempo donde hay muchas revueltas y muchas guerras y él, con solo dieciséis años, bueno, anda huyendo, ¿no? Se le pasó durante mucho tiempo huyendo a ciudades ajenas y escapando siempre de los tepenacas que eran quienes querían capturarlo y matarlo, ¿no? Cuando llegó a Tlaxcala se disfrazó de campesino y así estuvo un tiempo hasta que en Chalco, donde él sigue caminando, lo descubren y ahí piden su muerte. Pero, por suerte, o no sabemos por qué, la hermana del gobernador lo ayuda a escapar y entonces él logra, logra salvar la vida. Bueno, la familia de él pide perdón, le va a pedir perdón al gobernador de Iqpaneca, ¿no? Y que le va a decir, bueno, ándale, está bien, perdonamos, ellos otorgan el perdón y Nezahualcóyotl volvió a la ciudad de Tenochtitlán y ahí no hacía más que extrañar el trono. Por ocho años más continuó con sus estudios militares, artísticos y científicos y terminó de planear su ataque a la ciudad para retomarla de nuevo. El gobernador tepenaca, Sosomoc, mandó a sus hijos a matarla. Pero Nezahualcóyotl se enteró de sus planes y volvió triunfante a Texcoco como príncipe, como príncipe restaurado. Nezahualcóyotl era un hombre fuerte, era un gran... Ahí parece que perdimos el audio. No solo creció el territorio con muchas batallas, sino que también se preocupó de crear una ciudad hermosa que tenía un enorme sistema de acueducto y uno de los primeros zoológicos que han existido. Imagínense desde aquellos tiempos cómo sería. Y cuentan que en ese zoológico había alrededor de 20 coyotes en honor al significado de su nombre. ¿Se acuerdan que quería decir Nezahualcóyotl? Coyote hambriento, coyote que ayuna y entonces en honor pusieron 20 coyotes ahí. Bueno, pues construyó también un jardín botánico donde se reunían todos los intelectuales de la ciudad, fomentó la economía comerciante, estudió sobre la religión y la idea de que haya un solo Dios y siguió construyendo una ciudad perfecta hasta el día de su muerte. En el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México se pueden observar varios de sus versos que están grabados ahí todavía. Bueno, pues hasta aquí llegamos con la segunda cápsula de Nezahualcóyotl. Muy bien, Carola, muchísimas gracias. Espero que hayan puesto atención porque esta es la última cápsula informativa. Bueno, por ahí debe andar el teacher resolviéndolo del juego. Aquí ya está el teacher con nosotros. Adelante, Marco, sí. Muchas gracias, Carola. Muchas gracias por la segunda cápsula informativa. Esta segunda cápsula informativa nos va a ayudar a contestar las preguntas del segundo nivel pero también del tercero. Ya nada más nos quedan 10 preguntas y pues vámonos, vamos a regresar a la misión. Nos quedamos precisamente en la pregunta en la pregunta número 10 que eran puntos dobles para terminar el primer nivel y dice así puntos dobles. la mayoría de su obra fue plasmada en códices razón por la que se conoce cómo fue su vida a detalle ¿esto es verdadero o esto es falso? la respuesta correcta por supuesto que es falso la mayoría de su obra fue borrada lamentablemente y lo que se sabe pues solo son suposiciones ahora sí vamos el score así es como queda el score en este primer nivel Andrés Zúñiga va en primer lugar y pues vámonos al segundo nivel y al tercero muy rápido ahora sí se va a poner bueno y dice así significado en náhuatl de Nesahualcóyotl lobo de la luna coyote hambriento o que ayuna coyote del desierto o lobo solitario ¿qué significa Nesahualcóyotl en náhuatl? la respuesta correcta es la respuesta correcta es coyote hambriento o cayuna color azul siguiente pregunta edad en la que tomó el trono de Texcoco a los 16 años a los 15 a los 24 o a los 12 recuerden que toda esta información o la dio Carola precisamente en la cápsula informativa entonces nosotros ya tenemos toda esta información y si efectivamente él toma el trono a una edad muy joven que la respuesta correcta es color verde 12 años siguiente pregunta motivo por el que tuvo que huir a los 16 años y mantenerse en el exilio por enfrentamiento entre militantes porque asesinaron a su padre para escribir poesía o para ser campesino y la respuesta correcta es color azul porque asesinaron a su padre siguiente pregunta cuando los tepenacas pidieron su muerte él se disfrazó de constructor de guerrero de campesino o de alfarero de que se disfraza cuando piden su muerte la respuesta correcta color color mostaza campesino y llegamos a la última pregunta del segundo nivel recuerden que esta pregunta nos da puntos dobles y dice así nombre del gobernador tepenaca tesosomoc moctezuma cuauhtemoc o isomoc y la respuesta correcta es el color rojo tesosomoc muy bien hemos llegado al final de este programa vámonos al último nivel las últimas cinco preguntas esto se puede mover puede variar la tabla de posiciones vamos muy bien están haciendo muchos puntos y último nivel en su mandato solo expandió el territorio en batallas sin ocuparse de la ciudad esto es falso o esto es verdadero la respuesta correcta es falso porque también se ocupó de crear una hermosa ciudad siguiente pregunta tescoco contaba con un enorme sistema de acueducto y uno de los primeros zoológicos registrados esto es verdadero esto es falso recuerden que carola nos compartió toda esta información es algo increíble de pensar de imaginar que en esa época pues ya se había dado este tema de organización la respuesta correcta por supuesto que es por supuesto que es verdadero siguiente pregunta el zoológico de tescoco contaba con 20 de estos animales en honor a nezahualcóyotl lobos leones coyotes o venados y la respuesta correcta por supuesto coyotes siguiente pregunta en este lugar en este lugar se reunían los intelectuales de la ciudad en el acueducto en el zoológico en la plaza o en el jardín botánico y la respuesta correcta es el color verde en el jardín botánico y hemos llegado a la última pregunta de toda la misión con esto finalizamos el programa y vemos pues el puntaje final verdadero o falso puntos dobles nuevamente en el museo nacional de antropología se pueden observar varias varios de sus versos todavía esto es verdadero o esto es falso con esto pues finalizó carola su cápsula informativa una información muy muy padre y pues bueno también de alguna manera nos hace una invitación para conocer presencialmente este museo y darnos cuenta que efectivamente esto es verdadero pues muy bien así de fácil así de dinámico hemos terminado esta misión este programa ojalá les haya gustado se hayan divertido y hayan aprendido algo muy importante carola platícanos cuáles son los aprendizajes más importantes de todo de todo lo que vimos bueno pues tenemos una buena cantidad de información ya sobre en el Zahualcóyotl pero yo creo que lo primero que tenemos que saber es que fue recordado como el rey poeta esto es muy importante no es muy común que un rey se dedique también a la poesía que se fije también en estas otras partes del mundo que son más invisibles entonces fue recordado como el rey poeta fue un gran gobernante de Texcoco muy querido por su pueblo y fue un personaje que dedicó toda su vida al bien al bien de su pueblo y al bien de sus gobernantes entonces yo creo que eso es lo que nosotros podemos también mirar y aprender muchísimas gracias carola muchísimas gracias por estos aprendizajes pues muy bien pues hemos concluido todos son ganadores en este programa todos hicieron un gran esfuerzo todos son ganadores sin embargo me gustaría conocer el podio a ver quiénes son los tres primeros lugares por favor tenemos en el lugar número tres Andrés Zúñiga con 18 de 20 Andrés todo el programa estuviste en los primeros lugares segundo lugar Arlet también con 18 de 20 y con 17 de 20 Saúl Valdés fíjense Saúl aunque no hizo tantas preguntas pues correctas por el tiempo que tardó en contestar pues quedó en primer lugar muy bien padrísimo sin embargo aquí todos son ganadores todos hicieron un gran esfuerzo y pues les agradezco mucho sigan estudiando sigan aprendiendo recuerden que aprender es la mejor forma de hacer los sueños realidad espero que les haya gustado el programa y a mí me gustaría abrir el micrófono me gustaría escucharlos saber cómo les fue si les gustó el programa qué opinión tienen y sobre todo algo muy importante qué se llevan de esta misión a ver de manera ordenada quién me levanta la mano quiere participar quién dice yo a ver ahí está Bómez Marco Antonio Góngora Góngora Gómez Marco Antonio te explico Tocayo quiero participar sí maestro este pues a mí se me hizo muy padre porque fue mi primera vez y estuvo interesante ok a ver platícame Tocayo con qué te vas de este programa qué te quedas algo que te haya quedado algo que te haya gustado parece que se fue Marco muy bien ay yo se me quedó de la vida de Nesagualcoyo y toda su historia muy bien ahora ahora ya sabes un poco más de su vida algo que te haya gustado de él sí que fue un poeta qué padre muy bien felicidades muy bien a ver ahora vamos con Valentina Valentina quiere hablar Valentina te damos la palabra Valentina V sí buenas tardes a todos yo me voy con este programa con conocimientos que he aprendido para dejar de temer a mis a mis miedos y pues ser mejor oye qué padre muy bien excelente a ver yo quisiera darle la palabra a todos pero por el cuestión del tiempo tenemos que ser transmitivos personal vamos con Alan Aristeo Alan te escuchamos yo Laila pues yo me llevo que tuvo que fue a la escuela y que fue muy importante y también que tuvo que disfrazarse para no poder morir muy bien eso está increíble es una imagínense una película es digno de una película a mí me encantaría y que pudiera ser una película hasta como de disney me lo imagino una historia increíble una historia padrísima a ver Laila Laila te escuchamos quieres hablar Laila Laila Michelle Cortés te escuchamos parece que no me escucha Laila pero le pedía la palabra pero si Laila te animas o no si a ver Laila te escuchamos yo me voy pues aprendiendo más y tener conocimiento y saber que fue un buen rey muy bien gracias Laila oigan una pregunta a ver les gustó les gustó la invitada la participación que tuvo nuestra invitada Carola 10 que tal cuenta el cuento muy padre notas muy padre muy padre muy padre muy padre una historia que nos contó muy bien una invitada de Carola muy bonita gracias muy bueno explica muy bien por nosotros por dedicar tu tiempo a los estudiantes del Estado de México que son los mejores estudiantes de todo el Estado y los mejores del país estamos muy orgullosos con ustedes sigan echándole muchas ganas y pues tomen todas las medidas de precaución ya saben su sana distancia su lado de manos de boca no bajemos la guardia muy pronto nos vamos a ver en físico mientras hay que seguir aprovechando esta oportunidad de estas tecnologías por favor sean muy pacientes en su casa sean buenos con sus papás a los papás les agradecemos que nos presten a sus hijos lo más valioso que tienen y a los maestros de verdad muchas gracias maestros por todo el empeño que están dando pues estamos concluyendo el programa de emisión al final vamos a dejar la palabra abierta no se preocupen si alguien más quiere expresarse ya al final lo vamos a dejar para que los que se tengan que ir pues se vayan y yo les quiero pedir un gran favor antes de cerrar el programa nos podemos tomar una foto juntos quiero tener una foto para presunirles a todos que estuve hoy con los estudiantes con los estudiantes más inteligentes de todo el Estado de México sí o no Arleth sí fue divertido vamos a hacer esta foto por esta dinámica véanme por favor véanme en esta pantalla no va a ser una foto normal no va a ser una foto común y corriente va a ser una foto de la misión de la misión cumplida porque ¿qué creen? hoy cumplimos la misión aprendimos entonces todos con su mano así todos todos papás maestros todos los que estén conectados ya todos ayúdenos con la mano esta mano va en la frente y a la cuenta de tres bien fuerte que se escuche en todo el Estado de México pero fuerte o sea que salgan los vecinos a ver qué está pasando misión cumplida ¿sale? una dos tres misión misión cumplida misión cumplida misión cumplida un saludo un saludo